El motivo de mi presencia básicamente es brindar algunos tips o medidas preventivas para el voluntariado en este programa que hace alusión a la colaboración a nuestros adultos mayores. Uno de los puntos principales a desarrollar es el triángulo del delito. El triángulo del delito está constituido por tres elementos. El primero es el delincuente, el segundo la víctima y el tercero la oportunidad. Si estos elementos se encuentran presentes en un tiempo y espacio determinado significa que va a existir un delito. Es por eso que si uno de estos está ausente, el delito no va a existir. Por ende, nuestras recomendaciones desde la Secretaría de Seguridad hacen principal énfasis en la oportunidad. En la oportunidad, debido a que vamos a tratar de disminuir las posibilidades de que ustedes, el voluntariado, sean víctimas o damnificados de algún delito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta algunas herramientas que hacen alusión al análisis del contexto. Ustedes cuando estén circulando en la vía pública, es importante que tengan en cuenta las características de los barrios a donde van a asistir. Ustedes bien saben de que existen barrios en la provincia de Jujuy que presentan distintas características, como por ejemplo, la iluminación de acuerdo al horario en el cual ustedes circulen. El tema del desmalezamiento, si concurren a ese barrio de forma individual o acompañado. En el caso de que sea una concurrencia individual, sería importante avisarle a un familiar que están saliendo de su domicilio, que van hacia un determinado domicilio, cuál es el tiempo en el cual van a tardar para realizar esta actividad para que en el caso de que si ustedes no regresan a su casa, este familiar adopte las medidas pertinentes como tratar de contactarse con ustedes o informar de esta situación al personal policial. Ustedes saben que nosotros desde la Secretaría de Seguridad tenemos que velar tanto por la seguridad del adulto mayor como del voluntariado. Entonces, una de las recomendaciones es estar alerta en el momento en el cual ustedes realizan el circuito de ir desde su domicilio hasta el domicilio del adulto mayor. Para ello, también tenemos otra herramienta para brindarles que es el estado de conciencia situacional. Es una herramienta técnica que guarda relación con una escala de colores. Cuando hablamos de un color blanco, nos estamos refiriendo a un estado de conciencia en el cual nosotros nos encontramos muy relajados sin tener en cuenta el contexto. Cuando hablamos de una escala en color amarillo, nos estamos refiriendo a un estado de relajación, pero estamos conscientes de manera intelectual del contexto circundante. Cuando hablamos de un color naranja, acá en este momento, bueno, es en el cual nuestro estado de alerta ha aumentado porque en el contexto existe una amenaza, una posible amenaza o algo que altere esa situación normal. Y cuando hablamos de un color rojo, nos estamos refiriendo a que ya hemos detectado una amenaza real y esa amenaza real necesita toda nuestra atención. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta herramienta? Porque te va a permitir a vos voluntariado tomar unas mejores decisiones ante situaciones que pueden llegar a surgir, que son situaciones inesperadas. como por ejemplo, si sos víctima de algún delito, lo que tendrías que hacer es permanecer tranquilo y no resistir, en ese momento empezar a observar al delincuente y reunir información a través de tus sentidos. Así por ejemplo, cuando observás al delincuente, tenés en cuenta, tratás de recordar la altura del mismo, el peso, la vestimenta, bueno, si tiene algún tatuaje, alguna cicatriz, cuando, a ver, si tenés en cuenta también el tema del tono o del acento que pueda llegar a tener, de los olores. Todo esto sirve para poder posteriormente informar a la policía de la provincia a través de una denuncia estos detalles que nos van a servir a nosotros para poder individualizar al autor del hecho. Pero lo importante es que vos permanezcas tranquilo, reúnas información y después avises a la policía de la provincia. Otra herramienta que queremos brindarle hace, bueno, está relacionada con las medidas de actuación primaria. Esta medida de actuación primaria está compuesta por tres etapas. Primero, la evaluación. Segundo, la planificación. Y tercero, la actuación. Cuando hablamos de evaluación nos estamos refiriendo justamente a esta reunión de información que realizamos con nuestros sentidos. Cuando hablamos de planificación nos estamos refiriendo a una actividad intelectual que realizamos en base a la información reunida y planificamos y planificamos qué actividades, qué acciones vamos a concretar. Y cuando nos referimos a la última etapa que es la actuación, bueno, llevamos a cabo todas las actividades que hemos planificado en la etapa anterior. Y el ejemplo era el anterior. Cuando sos víctima de un delito, bueno, lo que tenés que hacer, como te decía, es evaluar la situación de vulnerabilidad, de peligrosidad, reunir información con tus sentidos, planificar qué es lo que vas a hacer después, o sea, informar a la policía y realizar la denuncia. Y cuando llegás a la última etapa que es la de actuación, bueno, concurrís a la unidad policial y brindás toda esta información al efectivo policial que te reciba. Bueno, con relación a los adultos mayores, algunas recomendaciones sobre seguridad y sobre prevención serían las siguientes. En primer lugar, en el caso de que se haga presente una persona que manifieste ser parte del programa del voluntariado, solicitarle algún tipo de identificación. Oportunamente, este programa le va a brindar algún elemento como por ejemplo alguna credencial o chaleco identificatorio. Otra recomendación es de que no permitan el ingreso de ninguna persona ajena o extraña a su domicilio. La tercera recomendación hace alusión a que no tienen que brindar datos personales ni tampoco tarjetas de débito o de crédito en el caso de que así se solicite. La cuarta sería importante de que se le informe a un familiar directo que está solicitando esta colaboración por parte de este programa del voluntariado para que, bueno, el familiar conozca la actividad que se va a concretar con su adulto mayor. Y la última recomendación es que en el caso de que exista alguna situación que sea anómala inmediatamente se comunique con el 911 con la policía de la provincia y dé aviso de esa situación para que podamos intervenir en el tiempo determinado. Pasando ya a uno de los últimos temas, son otras recomendaciones que te pueden servir para tu seguridad, para la prevención, porque seguramente cuando nosotros hablamos de prevención quizás lo primero que se te viene a la cabeza es la institución policial, pero en realidad cuando hablamos de prevención es un término mucho más amplio en donde vos con estas actividades podés disminuir las posibilidades y las oportunidades que tiene el delincuente de cometer un delito. Por eso es importante estar alerta y, bueno, tener en cuenta estas últimas recomendaciones que te damos que son no tomarte fotografías con el adulto mayor, no brindar información en las redes sociales o con unos amigos de la actividad que estás realizando, porque quizás toda esta información que estás publicando en las redes sociales pueden ser tomadas por personas maliciosas, por personas que se dedican al delito y la utilizan justamente para generar una oportunidad y concretar un ilícito. Otra recomendación es que si vas al domicilio del adulto mayor trata de no ingresar, trata de mantener una distancia determinada y tener una comunicación asertiva con el adulto mayor. Si llegás a ingresar por alguna cuestión determinada al domicilio, hacelo en el tiempo mínimo e indispensable y siempre cumplí con las medidas o las actividades habilitadas por este programa. Lo último que te quiero dejar es una frase que te la leo. O sea, cabe aclarar que nuestra actuación se limitará exclusivamente a situaciones que no pongan en riesgo nuestra integridad física. Es decir, si vos estás evaluando una situación en donde tenemos altos niveles de peligrosidad, lo primero es resguardar nuestra integridad. Recordá que no sos funcionario policial, lo único que tenés que hacer como primer interventor ante un delito es mantener la calma y luego dar aviso al 911 a la policía de la provincia y brindar la mayor información necesaria para que podamos actuar de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias!